Ok chicos, antes de empezar el video, estuve pensando en hacer un sorteo cada mes y cada mes regalar un pase de batalla, pavos, skins, no sé, ya lo checaré con el ganador pero lo único que tienes que hacer para entrar en este sorteo es compartir el primer link que te voy a dejar en la descripción con tus amigos asegúrate de que ellos se suscriban a mi canal, así tú estarás entrando en el sorteo que pues básicamente cada mes habrá un ganador, así que bueno, los dejo con el video y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo un skin skin, perdonen, que ha causado mucho revuelo, que ya se está esperando desde mucho tiempo no, no estamos hablando de la galaxy, no estamos hablando de esa skin mítica que nadie sabe cuándo va a salir, y la verdad es que está muy muy raro este tema pero bueno, lo dejaremos para otro video pero bueno, durante mucho tiempo se ha intentado como filtrar este skin y ver que es en verdad, o sea porque simplemente teníamos ahí unas pistas medio raras y la verdad es que hoy en día no sé ya que es verdad de todo lo que se filtra, de todas las imágenes que se hacen porque checando, buscando imágenes para este video me di cuenta que hay infinidad de skins que la verdad no son digamos originales de hecho hasta se sacan de otros juegos que ni siquiera son Fortnite que ahí más o menos como que le ven, ah bueno esta queda como para Fortnite pero el tema es que va a estar muy muy buena esta skin y bueno vamos a platicar de eso, que como les digo pues obviamente va a ser un regalo que pues te va a dar Epic Games y pues bueno vamos a darle este skin digamos es de las, eh, codiciadas por pocos, queridas por muchos y la verdad es que, ah pendejo, ah me pegue eh, les voy a poner varias imágenes y quiero que ustedes en verdad me digan de estas cual quisieran porque, digo, yendo mucho con el tema de la temporada de repente se han estado filtrando cosas entonces hay varias skins que la verdad parecen probables pero siento que los están sacando del, del modo de juego de pues salvar al mundo y todo este tema y con estas filtraciones también de repente Fortnite nos cambia la jugada que esto que apenas que desapareció la cabeza del, del tomate y la pusieron en un lugar que es como, what, porque lo ponen ahí, ustedes saben lo que pasa ahí o sea, en verdad muy, muy padre cuando se reveló la skin, digamos, anterior de este, de esta temporada la cual fue pues la del robotsito ese que le cambiaba la cara y todo eso poco después pasó lo del cohete y puso, pues hubo muchos cambios, las grietas, todo eso entonces esta skin debe ser al menos igual o muy, muy parecida porque, por todo lo que estuvo haciendo Fortnite que lo estuvo haciendo muy, muy bien como en un video les dije o les digo pocas cosas podrán superarlo del cohete y la verdad siendo sinceros y yendo con todo el tema del del Fortnite, que de la temporada y todo eso hay un skin que pues a mi me gustaría que saliera que es como de un faraón de alguien acá bien egipcio porque pues tenemos lo que viene siendo ahora sí que la edad moderna que viene siendo el Blackbeard o el no sé cómo se llama pero que es el soldado militar de la barba y toda buena tenemos el Ragnarok y la principal skin cuando la de las primeras skins también tenemos la deriva y también hay un tema enorme con la deriva que es que se está sintiendo mal y él quiere regresar o sea, de repente ya se sacan unas teorías muy, muy fumadas pero como les digo también está la salvavidas la secretaria bueno, esta que dibuja digo, que dispara y todo esto que trae sus carretiles o no sé cómo se llama eso pero tenemos más o menos ahí variedad de épocas y obviamente al menos de que pongan no sé un chino o algo así pues creo que le están tirando mucho pero mucho al a lo que viene siendo el egipcio porque todos esperábamos pirámides y acá y no nada salió de eso o sea y la verdad es que es un tema que que le pueden sacar bastante rollo no sé cómo lo vayan a hacer pero en verdad si sacan una skin de eso puff lo van a hacer genial porque puff como les digo muchas cosas pueden sacar con eso picos lugares lo que sea bailes no, 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 no aunque ya metiendo un poco en la en la opinión personal ¿saben a qué me recuerda la silueta de esta? me recuerda a un a un especialista del Black Ops 3 el que era el robot y bueno solo por dato porque no creo que pongan eso pero bueno chicos espero les haya gustado este video estos días he estado subiendo videos pues así un poco más cortitos más concisos con noticias así que bueno espero te haya gustado like por suscribirte yo soy Luis Carlos de hoy que te mando un saludo y nos vemos en otra adiós chau chau